Bienvenidos de vuelta al canal chicos, estamos en el segundo episodio de esta maravillosa serie que hemos pensado hace poco en Yordur Os dejaré por detrás unas imágenes que iban a ser el segundo episodio Pero tuve un problema con el audio y se grabaron bastante mal porque actualicé el OBS y no se grabó bien el audio Se lo escuchaba muy robótico, vale, pero bueno Como mucho lo que hicimos fue tamear los Fjordhawk, que tenemos dos porque creo que uno se me ha muerto Y también di un par de vueltas y eso, pero tampoco hice gran cosa, vale Ahora pues os enseñaré que más he hecho fuera de cámaras porque era una cosa un poco aburrida Pero preferí hacerla fuera de cámaras para no aburriros Y nada, hoy vamos a hacer tameos, vamos a ir a por tameos Porque necesitamos alguna cosita más tocha y movilidad aérea sobre todo Así que vamos a intentar tamear un Argentavius o un Tera Y nada, pues vamos a ello Vale chicos, pues mirad, pues aquí tenemos la caseta, como veis hay un agujero y hay mucho construido por ahí que os lo voy a enseñar Aquí tenemos a nuestros Fjordhawks, vamos a coger a uno Este es el que siempre llevo yo, que es nivel 30 y luego tenemos aquí el otro halcón Y mirad, también estos dos también, que fue una prueba, pero bueno ya me los quedé Estos dos dientes de sable Y esto es lo que os quería enseñar, mirad todo lo que he hecho por aquí Mirad, esto lo quería hacer fuera de cámaras porque es que fue bastante aburrido la verdad Limpiar toda la zona, farmear toda la madera y todo para poder ponerlo todo Oh mira, vale Pero ese sí que está cayendo cerca nuestro, que iremos ahora a cogerlo Y nada, quería enseñaros que eso, como necesitamos bastante espacio para hacer las cosas Lo que es el fabricator y todo, nos va a hacer falta bastante espacio Pues quería hacer todo esto porque la casa si no se me va a quedar pequeña Y como estamos entre murallas, pues no voy a tener ningún problema Con mucho más me levantaré una muralla también aquí y ya está Así que pues nada, lo que me gustaría hacer hoy principalmente es tamear movilidad aérea O sea, un tela, argentavis y eso, a ver si podemos hacer ya las monturas Y algo de daño, porque con el dinónico estamos yendo bastante bien con tocahuevos Pero sí que me gustaría algo más de daño Así que vamos a ver, creo que tengo por aquí, conseguí esto en un poblado Así que vamos a ponernos esto, vamos a ponernos esto Vamos a ponernos esto para protegernos, que tenemos también ya esta Y esta aquí, esta es la de los ganchos Y también hemos conseguido, he hecho paracaídas por si acaso Tenemos 66 flechas, así que yo creo que tenemos de sobra Para poder tamear algo Vamos a dejar la piel que lleva esta aquí Vale, a ver, vamos por aquí A ver, lo que primero encontremos, lo primero lo tameamos Por aquí suele haber bastantes argentavis A ver, eh, vale Eh, había visto un argentavis por aquí Yo creo que lo he perdido Ah, mira, aquí el huevo Ah, mira, tenemos más huevos A ver si hay alguno de nivel bueno Nivel 29, vale, esto nos sirve bien Y... a ver Tengo metal haciéndose en casa, por cierto Que hice el truco con el Fjord Hawk Y nivel 15, bueno, nos sirve Con el Fjord Hawk hice el truco de la mon... De... Parmear muchísimo metal Y luego coger un saco Y irme a casa El Fjord Hawk me lo lleva todo Y así el peso me da igual O sea, me cargué a tope Creo que me conseguí 500 o 600 de metal Y así me lo pude llevar directamente todo a casa Así que... Bueno, vamos a ver Tengo frío, pero bueno, es un poco de frío nada más A ver si por aquí vamos a ver un argentavis o algo Mirad, un argentavis, perfecto Tragamos Sinceramente Ahora mismo Para el primero me da igual el nivel de el argentavis Tragamos blanco Toma, entra la cabeza Toma, entra la cabeza Toma, entra la cabeza Toma, entra la cabeza Ah Me voy a dejar Ah, me he atrapado Me he enganchado, me he enganchado A ver, no pasa nada Damos la vuelta ¿Dónde está? Aquí ¿Está capaz de estar? Ahí, se durmió Perfecto Cogemos la carne Y se tendría que tamear en nada También he retocado eso del tameo Porque es que tardaba en la vida ¿Veis? Ahí está Vale, los nombres en los comentarios Ya lo sabéis Nivel 22 Vale, no está nada mal Como tenemos las pokeballs estas de cristal Nos viene genial A ver Vale, me acabo de asustar yo solo aquí en mi habitación ¿Por qué he visto a los moverse Y eres una maldita mosca, tío? ¿Qué? Es un carno Es un carno, eh Nos puede servir Nos puede servir A ver, moverme Móvete para allá Móvete para allá Móvete para allá Dame la vuelta ¡Pum! Sé que no es muy cómodo ver esto así Ni para mí controlarlo Pero es la mejor forma Para no tener que hacer Trampas Vale, estoy yendo ya Estoy yendo ya Se duerme, se duerme, se duerme Se durmió Perfecto Se durmió, se durmió Vale, tenemos un carno ya también, eh O sea Vamos a tope Vale Esto se tendrá Ahí está Vale, igual Hacemos lo mismo Sacamos una de estas Vamos a sacar unas cuantas Para tenerlas preparadas aquí ya Vale, como veis Ya ahora se tamean bien Los tiros Porque es que antes tardaban Muchísimo Tameanse Vale, tenemos dos ya Vamos a coger la carne esta Que nos puede servir para todo también Y vamos a ver si encontramos un Tera Un Tera, un Tera, un Tera Y voy a ver si me puedo ir a por Maywing Vale, vamos a volver a casa Voy a ver si me puedo hacer la montura Del Argentavis Y del carno Y ahora voy a ver si puedo ir a por un Maywing Que me gusta Eso sí que me vendría súper bien Tenerlo ahora mismo Vale, estamos en casita Vamos aquí En el tramos Vale, tenemos bastante metal Así que yo creo que lo primero Que vamos a tener que hacernos Es una armadura de metal Porque ahí me vamos de pie Y no A ver Armadura Metal Vale, pues nada Tendremos que hacerlo A la antigua Con carteles Y a ver si tenemos suerte Y encontramos uno rápido Vale, aquí está Tenemos que mirar por esta zona Porque también suelen aparecer por el agua Vale, por aquí ya tenemos que ir fijándonos Bien A ver si vemos alguno Con un volador hubiese sido más fácil Lo sé Pero bueno, no pasa nada A ver A ver, podemos tomar un Tera Pero no tengo voladoras Vale Vale Cascada Suerte Por aquí no hay ninguno Como el Redwood es grande Tenemos aún sitio para mirar No, no te enganches Cancanguri No, mira, hay uno, hay uno Es un muy bueno Es un muy bueno A ver No lo asustemos No lo asustemos Nivel Nivel 13 Puede que sí A ver, voy a intentar camearlo Voy a poner esto aquí Porque como luego los podemos Vale A ver Vamos así Vamos así Vamos A ver, quieto, quieto No No me deja, no me A ver Espero que se quede quieto Vale Vale, lo tenemos ahí encerrado Lo tenemos encerrado Perfecto Vale, ahí está encerrado Ahí no puede salir No, 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 no Se ha escapado Sí que puede salir Vale, es verdad Es que por arriba puede salirse Tío, qué asco En serio ¿Qué hay ahí? Mira ¿Será este el que hemos visto antes? Vamos a seguirle Vamos a seguirle Vamos a seguirle No está Vamos a ver Vamos a seguirle Hasta que se relaje Por aquí Otro le ponemos aquí Otro aquí Otro le ponemos aquí Otro le ponemos así Y ahí no debería de poder Volar No debería de poder salir volando Vale, se ha dormido Se ha dormido Se ha dormido, chicos No sé qué nivel es Me da igual Porque es el primero Vale, vamos a ver Cogemos carne de aquí Bueno, tenemos carne de primera Vamos a darle carne de primera Vale, ahí Es nivel 6 Pensé que era el de antes Que era un poco más nivel Bueno, no pasa nada Seguimos buscando un par más Vamos a buscar unos cuantos más ahora Ahí, ahí, ahí están Ahí están Ahí he visto dos Si no me equivoco Mira, mira, ahí Ahí Nivel 7 Nivel 26 Ese es el que necesitamos La cosa es que no tengo carteles Mierda, no tengo carteles Vale Vale, vale ¿Qué es este? ¿Qué es este? Ah, no, este es nivel 18 Este es otro Vale, igual tenemos suerte Espera, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Pongo esto también aquí Esto me lo pongo aquí Recargo Y tiene que ser rápido ¡Pum! ¡Pum! ¿Caerá, caerá, caerá? Creo que ha caído, eh Creo que ha caído Ha caído Ha caído ¡Vamos! Uh, ni se te ocurra comértelo, eh Vete, fuera de aquí No, 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 no ¡No! Le he matado Por culpa de los trodones Estos de mierda ¡Mierda, estos trodones! ¿Qué es ese seguro? Este es el nivel 24 seguro Ah, que hay otro más ¡Nivel 43! Este, este Tú vas a ser mío No, no, se ha ido Se ha ido, se ha ido Déjame ir recogerlos Vale, tú ven aquí No, no te vayas ¡No te vayas! Vale, yo creo que con estas Uno más Vale, tendría que dormirse ¡Ahí está! Vale, chicos Nivel 43 ¡Perfecto! Vale, hay que ser también ¿Dónde estás? Aquí ¿Tienes carne prime? Tiene carne prime Vamos a poner la carne prime Mejor, más rápido ¡Oh, esto no, esto no, esto no, esto no! Tengo que ir con esas tres Vale, chicos Con ese ya está Ya está Vale, chicos Nivel 43 ¿Qué nivel es? Nivel 64 ¡Perfecto! Vale, nos lo llevamos a casa Y ya Ahora ya sí que podemos irnos a casa Incluso Podría hacérmela A ver Tenemos que ir hacia allá Hacia allá, ¿no? Sí Vale Pues vamos todos rectos para allá ¿Qué nivel es? Un nivel 46, ¿eh? Son tres flechas Lo que necesita para unirse Que Si lo hacemos sin nada Al menos vamos a quitar un cartel Yo creo Yo creo que con un cartel Sí, yo sé que me estoy pasando con los Maivin Pero es que están muy chulos Si conseguimos ponérselo así Yo creo que si hacemos ¡Pah! ¡Pah! Y cargamos Mira, con un cartel solo Con un cartel solo Y es que, madre mía Madre mía, ya está Lo tenemos ya hecho Vale, estamos en casa Vale Vamos a ver Si se puede criar con ellos Mira, tenemos aquí a uno Y el otro es Nivel 8 Nivel 64 Estos Se pueden poner a criar A ver A ver A ver Acciónes Atrás Comportamiento Habilitar apareamiento Comportamiento Habilitar apareamiento Pueden apare... Sí, ¿no? Parece que se está quedando Seguían embarazadas las dos ¡No jodas! ¡Hala! ¡Trimendo! Solo ir a por aceite A ver Vamos a ver Como estos Ah, mira Aquí están los huevos ¿Vale? Vale Tenemos aquí Los dos huevitos Fertilizados Que a ver Vamos a ver Si No necesitan Mucho Voy a hacer una cosa Como en el suelo Siempre van a tener Mucho frío Lo que voy a hacer es A ver Vamos a ver si Con estas que tengo aquí Son suficientes Las que puedo encender Y vamos a ver si Con esto podemos Incubar El huevo ¿Es este, no? De Maywin Sí Vale Está incubando Y tarda en nada Perfecto Vale Vale, vale, chicos Nuestro primer Maywin Vamos a ver si podemos tirar El otro también ¿Es este? Sí Y el otro también Vale, están incubando Los dos Perfecto No va a salir en nada Tres Dos Uno Cero Ahora que grande es, ¿no? Vale, tenemos nuestra primera Alquilla de Maywin Nivel 71 Y este va a salir ya también Ay, nivel 71 también Vale, perfecto, chicos Vale, vale Nos vamos a dejar aquí En casita Aquí Los ponemos aquí Mirad Qué preciosidades Mirad Qué bellos Mirad Qué bonitos Qué bonos son Por Dios Qué bonos son Bueno, vamos a ir con este A ver Uy Qué guapo Dios Está tremendo Me encanta Me encanta, chicos Me encanta Por qué no hay escorpiones No hay escorpiones Por aquí No hay ninguno, tío Es que Mirad Buah Así Ya está, tío Ya está Ah, mirad Ahí están Ahí están Qué guinanicos Vale, no me tengo que ir Me tengo que ir Que me lo matan Que me lo matan No queremos eso Vale, me voy a volver a casa Y me voy a coger mejor el otro Vamos a enganchar las paredes No Por ahí Por aquí Vamos Por allá Vale Vamos Ya son adultos Pero qué mierda Y vamos a hacer Esto Y nos falta también el generador Vale, perfecto Perfecto Aquí está La tenemos, chicos La tenemos Vale, nos falta gasolina Que si no me equivoco La gasolina era con Piel No estoy seguro, eh Vale, tiramos piel Y aceite Y aceite, creo que era Y Esto me queda Pon eso ahí Y creo que ahí se hacía ya A ver, lo que quiero ver es Sí, ahí está Ahí se está haciendo la gasolina Perfecto Vale, sí Me ha acordado Me ha acordado Cómo se hacía la gasolina Vale, pues nada, chicos Ya tenemos el fabricador Tenemos nuestros Maywing Que ya se han hecho Adultos Como veis por aquí Este de aquí Y ese de aquí Y bueno, aquí Montadito En nuestro Maywing Me despido, chicos Muchas gracias por ver el vídeo El siguiente episodio Intentaré hacerme ya La forja industrial La mesa de químicos Y todo Así que vamos Va a ser un episodio De fabricación Y de farmeo Y yo creo que ya Empezaremos a Intentar también A rexes Que nos van a hacer falta O si no Me voy a aportar Yo creo que me voy a ir mejor A aportar Y cinos Que van a venir bastante bien Así que pues nada, chicos Nos vemos en el próximo episodio No os olvidéis Darle a like Suscribiros Activar la campanita Para que os avise De todos mis vídeos Y hasta luego ¡Gracias!